Buenos días, aquí son como las... no sé, como las 6 de la mañana y descubrí que hay un rainbow, bien chido, se los quiero enseñar, está medio chispeando, pero... Fuck it Un double rainbow, no te creas, no es double, pero... Está bien hechicito, mira, si es double rainbow, y no, es que no se lo ven, mira, si es double Maybe a triple rainbow A well defined rainbow ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Pégate palomas Pégate palomas muy agradable